Yo soy una chica que nací en Tánger, en el norte de Marruecos, pero me mudé con mi familia a España porque empecé a perder el cabello a esos cuatro años, entonces mis padres decidieron buscar como otras soluciones en España y nos mudamos directamente aquí. Entonces crecí aquí y empecé a trabajar de modelo durante la carrera, estudié diseño gráfico y luego me mudé a Milán para ver otro tipo de oportunidades, pero trabajando tal y como soy con alopecia, que fue algo que yo jamás pensé que podría llegar a conseguir. No, o sea, fue algo que yo siempre quise hacer con peluca, incluso yo lo intentaba con peluca, hacía algunos cursos, me encantaba la fotografía, tanto hacer fotos yo o como si me las hicieran a mí, también me encantaba muchísimo y claro, yo quería entrar como en el mundo de la moda, pero con la peluca y era pues un constante rechazo y yo pues con el tiempo me sentí un poco que no entendía el porqué, no funcionaba. En algunos me llegaron a pintar cejas y bueno, yo intentaba esconder un poco la alopecia porque no quería que lo supieran, pero en algún casting sí que me rechazaron quizá por eso. Sí, incluso tanto en la moda como fuera, porque durante la carrera yo también hacía otro tipo de trabajos como trabajos cara al público y en la mayoría me pedían que fuera o con las cejas pintadas o con la peluca y era como un constante rechazo también con eso, pero yo no me pintaba nunca las cejas porque no me sentía a gusto conmigo misma y bueno, o sea que la alopecia sí que ha sido una dificultad, tanto en la moda como fuera. Fue como algo súper significativo para mi infancia porque que me diagnosticaran algo como la alopecia de tan temprana edad era como que me hacía sentirme súper diferente a los demás, como que no encajaba, realmente tampoco era algo que yo lo pensaba tanto, sinceramente no tengo ningún recuerdo de haber pensado o llorado por la alopecia, pero sí que estaba ahí, estaba presente con la alopecia y me sentía diferente a los demás, pero como que no sacaba mis emociones tampoco. A ver, el paso de la peluca fueron como dos etapas. La primera etapa fue quitarmela delante de mis amigos y en las redes sociales, o sea fue como a raíz de una depresión que pasé durante la carrera y nada, me obsesioné mucho con él, sin nadie, o sea, si mis amigos no me han visto tal y como estoy, imagínate que me muero mañana y ellos no me han visto tal y como estoy. Sería una pena que no, que no me, que no me, que hubiesen visto a la verdadera Jean. Entonces di el paso porque dije, mira, por lo menos si me muero mañana, mis amigos ya me habrán visto sin peluca. Entonces ahí es cuando me la quité y mi mejor amigo que es fotógrafo, decidió hacerme una sesión de fotos con la peluca, o sea, sin la peluca, pero yo no quería que nadie viera esas fotos. Pero él me animó a publicarlas en las redes sociales y ahí es cuando cambió mi vida y empecé a trabajar como modelo. Pero, o sea, en ese momento solo me quitaba la peluca en las redes sociales. En la realidad fuera era imposible. En casa sí, con mis amigos también, pero en la calle no podía salir sin ella tampoco, por lo que pensaría la gente de mí. Pues yo creo que me ha ayudado muchísimo el poder, o sea, el haber hecho, o sea, al exponerme de esta manera, me ha ayudado a conectar también con otras personas que sufren de lo mismo. Sufrir, tampoco estamos sufriendo mucho, pero que tienen la misma alopecia y me ha hecho sentirme como libre de poder expresar como mi verdadera belleza, demostrar que no es tan malo como parece. Por lo menos a mí me ha sentado muy bien, me he sentido como liberal, super libre y bien. Yo le diría que hay cosas peores en la vida, que tendríamos que estar como súper agradecidas de que por lo menos podemos caminar, hablar, ver, que al final es algo más estético, que no nos afecta tanto a la salud y que hay que hacer las cosas por uno mismo y no por la gente. Que da igual que alguien, o sea, lo que opine la gente ajena a nuestra vida, que no es tan importante, que lo importante es lo que pensemos de nosotros mismos y que no nos podemos quejar, creo. Que hay que valorar lo que uno es y aceptarse. Yo tenía muchísimo miedo por el impacto que pudiese generar en ellos, porque digo igual están como tan acostumbrados a verme de una manera y que ahora me vean de otra, quizás me rechacen. Y no, era más todo lo que tenía yo en la cabeza, una imaginación. Estaba creando una cosa que no existía y la reacción fue bastante buena. Ellos me quieren tal y como soy, da igual con peluca o sin. No, no pasaba nada. Fue una reacción bastante buena, la verdad. A ver, yo me di cuenta de que la peluca la usaba para esconderme, más que como un accesorio. Y ahora que me quiero y me siento tan a gusto, tal y como soy así, me apetece ponérmela como un accesorio. Depende del look. Un día me apetece ponerme una rubia, otra morena, pero como un accesorio, ¿no? Como una forma de tapar un poco mi alopecia. Pues le suelo dar más importancia al cuero cabelludo o en general, como en la cara también, ya que aparte de que está como superexpuesto, tengo la cabeza superexpuesta al sol, pues tengo que estar protegiéndomela casi siempre, en todo momento y sobre todo hidratándomela también. Yo diría que antes no me las solía cuidar tanto. Hacía una limpieza muy ligera, pero creo que a partir de los 20-21 fue cuando empecé a tratármela mejor, pues ya con el pack completo de limpieza facial, hidratación, todo lo que sea así. Pues no te sabría decir. Yo creo que igual intentar investigar, no sé, alguna forma también para encontrar como otro tipo de cuidado para la piel del cuero cabelludo, porque realmente para una limpieza no hay algo específico exactamente para una persona con alopecia. Quizás el champú, por ejemplo, en el caso de la limpieza. O sea, yo diría que sí, porque la mayoría de los productos están hechos más para las personas que tienen cabello y no alopecia. Entonces quizá un producto que sea para la hidratación de mi cabeza, creo que no he encontrado. Suelo usar como algo, pues lo que viene a ser para la cara, pero algo específico para la cabeza, no he encontrado. Bueno, yo diría que la música como ha sido tanto algo que siempre, o sea, ha sido siempre mi pasión. Entonces era algo que siempre he querido hacer, a pesar de que fuera una industria masculinizada. He intentado poner todo el esfuerzo y trabajo para intentar llegar a mi objetivo. Y creo que al final cuando demuestras que tienes talento y que tienes perseverancia, te haces un hueco en la industria y callas un poco como las bocas de... Bueno, que es complicado, pero que al final con la confianza y con seguridad todo se puede. Y creo que las mujeres en la industria de la música lo estamos haciendo genial en la actualidad. Yo diría que sí, quizás sí, porque siento como que me puedo expresar de cualquier forma. Y también tengo como una red de apoyo que son como súper inclusivos y súper abiertos de mente y me permiten pues ser tal y como estoy. Pues he desfilado con gente de todo tipo. Con alopecia de momento he sido creo que la única. Alguna sesión de fotos sí que he hecho con una chica con alopecia, pero de momento solo yo. Pues yo diría que dentro de la moda me encantaría exilar para Valenciaga y pues hacer alguna portada para alguna revista en Estados Unidos tipo Vogue. Pues yo diría que me encantaría hacer como colaboraciones con algunos artistas y sobre todo pues creo que mi sueño sería como trabajar al cien por cien de la música. Y pues hay tantos festivales que me gustaría pinchar que no te sabía decir cuál. ¿Alguno? ¿Alguno? Pues yo diría que de momento es el Sonar porque creo que es un buen festival que tiene una calidad de música brutal. Y diría que prefiero en España el Sonar. Cantaría. Vida solo hay una y que hay que aprovecharla al máximo, que no hay que hacer las cosas por miedo al que dirán, que al final lo que importa es que es lo que hagamos, que no hay que perder el tiempo por la opinión de los demás. Tengo muchos grupos favoritos, pero hay uno que está como mi top 1 durante este mes, que se llama Glass Beams, que tiene así como un poco de percusión árabe y los últimos árabes que están muy guays. O sea, no tiene nada que ver con la electrónica, es más un poco el indie rock. No sé, podría hacer como algún remix con ellos más estilo trance o heart group. Pues yo diría que mis hermanas y mi madre. Porque al final, a pesar de todo lo que han pasado en la vida, tienen una fuerza y muchísima motivación. O sea, aparte de que las quiero muchísimo, son mi mayor referente. Porque es que, a pesar de todo, ellas han cogido muchísima fuerza, continúan día a día haciendo las cosas por sí mismas, tienen muchísima confianza, saben cómo cuidar a los demás. Y más que una referencia así, para mí es la más grande.